¡Ah! 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 Estoy en apuros. ¡Ugh! ¿Qué? ¿Cómo están, perritos? Bienvenidos a otro video. Miren esto. Esto, justo aquí, es nieve. ¡Uh! ¡Me estoy congelando ahora! Estamos a menos de 15 grados bajo cero. Vinimos desde la calurosa Australia a estas heladas condiciones. Estamos en el bosque y no hay nada a nuestro alrededor. No puedo sentir mi cuerpo ahora. Hay dos cosas que quiero hacer en este episodio. Quiero construir un buen refugio o un iglú o alguna clase de refugio. También quiero hacer una fogata en estas increíbles condiciones. Pero hay algo que quiero hacer antes de cualquier cosa. ¡Ay! Mejor nos movemos. Me congelo. Bien. Voy a tratar de mantenerme caliente. Vamos a tener por primera vez la sesión de barista en el bosque, en la nieve, ahora mismo. Me emociona mucho comenzar esta sesión de barista y patear el trasero de este episodio. Miren esto ahora mismo. ¡Aquí está! ¡Es un hacha! Nos bajamos de nuestro aeroplano para convertirnos en leñadores. Es una hermosísima hacha esperando justo aquí en el bosque. No tengo idea de por qué está aquí. Debe ser la propiedad de alguien más. De igual forma, haremos café. La nieve está en todos lados. Lo primero que haremos será llenar una cacerola con algo de nieve y convertiremos esa nieve en café. Pero no podemos usar esta. Está llena de ramas y musgo y moho también. Subiremos esta montaña y recogeremos nieve fresca. Y la convertiremos en café. ¡Aú! ¡Sólo mira toda esa nieve! ¡Miren eso! Lo que haré será tomar un poco de nieve y acumularla aquí. Y como dije, vamos a convertirla en café. Va a quedar espumoso, en serio. Muy bien, aquí está la cacerola de nieve. No tengo idea de cuánta agua será. Tal vez me quede como con esta cantidad. No lo sé. Hagámoslo. Muy bien, ahora usaremos este pequeño rufián. Es la hornilla. Lo primero que haremos es abrirlo de esta forma y sacar estos pequeños cubos. Es la forma más básica de empezar un fuego. Hay como una guía militar. Empecemos a hacer café. Ponemos estos cubos aquí para encender el fuego. Aquí está la cacerola. Y aquí está nuestro pequeño fuego. Solo pondremos esto encima. Y esta será nuestra primera sesión de café. Sesión de varismo en la nieve. Muy bien, perritos. Si viven en una zona nevada, podrán pasar una fabulosa temporada desde Canadá y el resto del mundo. Si viven en la nieve... Tienen un corazón de acero porque me estoy congelando justo ahora. Es divertido, pero... Esto es demasiado helado. Va a ser una locura. Llevamos cuatro minutos hirviendo toda el agua y realmente estoy sorprendido por la cantidad de agua que conseguimos con toda la nieve. Pensé que se evaporaría mucho, pero miren toda el agua que hay aquí. Con esto tendremos dos tazas de café. Llevamos nueve minutos en esta sesión de varista ahora mismo. Añadí dos cubos más al fuego para mantenerlo. Y esta pequeña cacerola llena de agua está empezando a hervir. Está apenas caliente. Casi como para meter el dedo sin quemarme, pero en un minuto o dos terminaremos nuestra sesión. Esto, justo aquí, es el café hecho con nieve ahora mismo en el medio de la nada. Los niveles de escarcha están muy altos. ¡Salud, perritos! Probemos este café. ¡Está caliente! Nos tomó como diez minutos hervir toda la nieve hasta derretirla. Esto es un buen café. ¡Oh! Está muy bueno. Bien, este es el plan. En cuanto termine el café, lo primero que haré será salir del bosque o a un lugar que sea más abierto. Espero que la nieve esté más profunda para conseguir nuestro refugio. ¡Debemos hallar un refugio! No sé cómo hacerlo, pero debemos construir un refugio. Espero que vengan conmigo. Quédense viendo, porque será un día duro. ¡Vamos! 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 ¡No fue eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Esto es lo que está ocurriendo justo ahora! La idea original era hacer un iglú, pero no creo que haya suficiente nieve. Hay... Como un dedo y medio de profundidad, eso es todo. Y cuando la recoges en tus manos, no se puede convertir en una bola, es demasiado suave. Es casi como si fuera talco. No creo que nos sirva para esto. No soy experto en nieve como algunos de ustedes, pero no creo que podamos usar esto para construir nuestro iglú. Yo creo que lo que haremos será volver al bosque y construir un pequeño refugio. Al menos uno pequeño, eso haremos. Y además encenderemos una fogata. Lo que quiero hacer es enseñarles cómo hacer una fogata en estas condiciones heladas con una yesca. Siempre quise hacerlo en la nieve y lo intentaremos el día de hoy. También tenemos una increíble comida en mi mochila ahora. Por eso vamos a hacer una fogata el día de hoy. Tenemos que construir algo que nos refugie. Pero ahora solo quiero disfrutar de esta vista. Miren esto, el sol apenas está en la cima de la montaña. Hace que toda esta nieve se vea tan brillante. Rayos, es épico, solo miren. ¡Fantástico! Antes de irnos al bosque, empezar el fuego y comer algo, hay una cosa que quiero hacer con esta pala justo ahora. Deslizarme por la colina. Será seguro porque creo que hay un cobertizo al fondo. Bajemos ahora. Miren esto. ¡Hasta pronto! ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¡Eso fue asombroso! Muy bien. Este video cambiará un poco. Un giro sorpresivo. No tengo idea de qué haré ahora. Yo quería hacer un iglú. Pero no hay nieve buena. No sé qué hacer ahora. Volvamos al inicio. Estoy cortando leña con el hacha que encontramos. Yo la encontré legítimamente aquí y no fue planeado. Entonces, lo que haremos es... cortar esta hermosa leña. Solo cortarla un poco más. Nos perderemos un momento y vamos a bajar... por la colina, encenderemos la fogata y calentaremos la comida. Y, pues... estoy emocionado. Muy bien. Ahora, todo esto debe ser suficiente para encender una hermosa fogata. Pero lo que realmente quiero hacer, o lo que deberíamos hacer, es empezar una fogata a pesar de la nieve. Como si usáramos un pedernal, necesitaremos unas astillas, como de madera y un cuchillo. Con estas de aquí, podemos empezar. Intentaremos con esto como si fuera un pedernal. Si logramos hacer esto, tendremos un poco de comida que calentar. Estamos a 15 grados. Ma, aquí está tras la cámara ahora. Ella está dirigiendo todo. Y también está congelada. Como venía diciendo... Sí. Tenemos que... Sí. Como sea. Encenderemos la fogata ahora mismo usando un pedernal. Es lo que vamos a hacer. Utilicemos estas astillas. Para eso las trajimos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer suficientes astillas con toda esta madera. Y cuando digo que son astillas, me refiero a que tienen que ser lo suficientemente pequeñas como esta que ven aquí. Como sea, nuestro deber es hacer la fogata. Las astillas están cortadas y todo está preparado. Porque cuando están en la nieve, la clave de una fogata es la preparación. Lo que tenemos aquí es hermoso. Miren este pequeño cuchillo de acero RM. Esta cosa es hermosa. Es como una pieza artesanal. Es hermoso. Lo es. Lo que haré con el cuchillo es un poco de fricción en las varas de madera para empezar a cortarlas. Haré esto de esta forma lentamente. Y empezarán a salir estas pequeñas virutas de madera. Estas son las virutas que conseguimos. Las pondremos en la leña y nos servirán como yesca para encenderla rápidamente. Colocaremos estas varillas para ayudarnos un poco más. Y así, tratar de encender la fogata más rápido. Ustedes verán cómo salen las chispas. Justo cuando empecemos a frotar la varilla. Pero las pondré aquí por ahora para tener un soporte. Esto es lo que necesitarán para encender una fogata en la nieve. Solo con un pedernal. Pondremos el fuego aquí. Y será genial. Aquí está. Así se hace... Nuestra pequeña fogata. Sí. 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 Ahí. Sí. Sí. Eso es, esta fogata tomó más tiempo de lo que ustedes podrían creer, hay que ser persistente y poner astillas una sobre otra hasta tener esta fogata encendida a este punto como lo ven aquí ahora, suficientemente grande, me estoy congelando, lo que haremos ahora será conseguir unas ramas que tenemos aquí cerca, tomaré esta y necesitamos más, aunque creo que es suficiente, eso es, esta es la rama perfecta, nos va a servir porque es muy larga bien, les dije que tenía algo delicioso en mi mochila hoy, y aquí está, vamos a comer bocadillos, estamos de buena suerte, es un paquete de salchichas de Australia, estas cosas son raras, intento abrirlo rápido, van a quedar deliciosas, miren estas preciosuras, lo que haremos será cortar unas rebanadas y las cortaremos así, tiene un pequeño anillo, voy a tirarlo, voy a hacerle unos cortes aquí, ahora usaré esta rama para pinchar la salchicha, ahora usualmente se colocaría la rama de esta forma, pero Maki es europea y ella dice que es mejor de esta forma, así que será mejor escucharla, así es como luce la salchicha, voy a ponerla sobre la fogata, justo ahí, y luego, ya saben, hay que cocinarla bien, como si estuviera en un horno. Solo fíjense en esta hermosura, este será nuestro bocadillo, solo miren eso, se me hace agua la boca, ha quedado muy jugoso, después de cocinarlo en esta hermosa fogata que hicimos, todo esto es fantástico, tomó un tiempo empezarla, pero ahora está bien encendida, el calor que genera es increíble, aquí está la hermosa salchicha, ahora voy a poner la rama en la tierra y estará lista para comer, y ustedes y yo ahora nos iremos en un viaje a través del bosque para mostrarles algo. Ahora otra cosa que tenemos que hacer en este terreno nevado es esto, miren esto, solo miren esta botella, lo que quiero hacer es beber esta cerveza con la salchicha junto al fuego en un clima de 15 grados, justo de esto se trata, vamos a sentarnos junto al fuego y ahora abramos la botella, esto es genial, se los juro. ¡Salud perritos! ¡Oh, hace mucho frío, ¿no es cierto? ¡Oh, qué bueno! Muy bien, ahora, esta salchicha debe estar congelada después de tres minutos, pero estará buena. ¡Oh, sí! ¡Sabe muy bien! No hay nada como una salchicha australiana, tiene un sabor realmente especial, solo miren. Bien, miren esta salchicha, cómela frente a la cámara, envuélvela en tu boca, está buena. Delicioso. Dice que está muy buena. Solo mirenla. Vamos a ponerla en el fuego un momento. ¿Quieres un poco más? Sí. Quedan aún cuatro salchichas para cocinar en la tarde. Come, come, come. Delicioso. Aquí estamos, juntos en la nieve, directo desde la calurosa Australia. Esto es una experiencia. Pero me puedo acostumbrar. Esto es muy, muy divertido. Realmente quería construir un iglú. Lo haré algún día, pero no hoy. Hacer todo esto en el bosque, en la nieve, cocinando estas deliciosas salchichas sobre una fogata difícil de hacer con solo un pedernal es genial. Comiendo salchichas geniales. La vida es buena. Muy bien, somos Matt y Maki detrás de la cámara. Nos quedaremos junto al fuego y disfrutaremos de la tarde y aún nos quedan tres deliciosas salchichas. Y, pues, es todo por ahora. Me encantaría traerles más videos en la nieve, pero no tengo idea de cómo lo vamos a hacer. Pero nos divertimos, que es lo que importa. Muchas gracias por ver. Hasta el siguiente video. Mucho amor. ¡Au! ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!